Isabela Santiago después de consultarlo con Diana Ángel decidió ir a enfrentar a Karen Sevillano. Fue y se le metió a la habitación y le dijo que necesitaba hablar con ella porque quería preguntarle si sentía que Karen en realidad la percibía como una persona en la que no se pudiera confiar. Karen la enfrentó y le dijo que simplemente que ella ya se lo había dicho, que no la había podido descifrar. Tuvieron una conversación en la que claramente se veía como Isabela quería como tratar de entrar de pronto a agradarle a Karen Sevillano. Cosa que obviamente sabemos que cada una por separado con su grupo han hablado de las dos y sabemos lo que ha dicho Isabela y también lo que ha dicho Karen y sabemos que parece que no tiene unas energías que compaginen. Lo que no entendemos es para qué va a buscar Isabela a Karen Sevillano. De pronto muchos están diciendo que para que la salvara de la nominación porque ese mismo día ellos iban a tener la posibilidad de salvarla, pero porque esperó hasta último momento. Otros dicen que de pronto como está viendo que Karen ya tiene mucho poder, pues quiere de pronto llevársela bien con ella para que la gente no la perciba como que le quiere hacer la guerra o que está en contra de las cosas que dice y hace Karen. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación. Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.